Yo organizé Expo Tu Boda por 10 años, me tocaba como ir a buscar a los emprendedores, invitarlos a que pusieran este stand y todo esto, entonces por 10 años estuve dedicada a apoyar a emprendedores a que crecieran y un buen día se acabó para mí como esa opción de trabajo y quería como ser mi propia jefa y entonces como soy ingeniero en sistemas, los números son muy amigos míos, yo no tengo ningún problema con eso y se me da muy fácil explicarle a otros los números, matemáticas simples a lo mejor y complicadas también, entonces fue cuando yo me decidí a apoyar a los emprendedores a que administraran porque es muy fácil que cuando estás emprendiendo empiezas a ganar y de pronto se va, ya te lo gastaste, ya no quedó nada, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a un nivel de ingreso, en lo que yo propongo es súbele, ese rango que tienes ya limitado, súbele y bueno pues por eso me decidí a emprender, bueno emprendimiento para mí es reconocer tu propia pasión, reconocer en lo que eres bueno y este es un ejercicio súper lindo de autorreconocimiento, donde puedes ver así sin juicio, oye soy muy bueno hablando o soy muy bueno escuchando o soy muy bueno explicando o soy muy bueno creando, manifestando, entonces emprender es eso, como llevar tu pasión a la acción, los emprendedores luego somos así como que, si todo día, noche, no dormimos, no comemos y estamos así como muy contentos y nada más que hay que hacer pausa, si tener como esta pausa para recuperar tu energía, recuperar tu sueño, o sea dormir, sueño, tu alimentación, cuidarte la parte de la salud y todos tenemos estos como imprevistos no controlados y la manera de controlarlos es teniendo seguros, si entonces estás con tu emprendimiento, se te olvida que tu carro no tiene seguro y luego así chocas y luego todo lo que tenías de dinero para tu emprendimiento ya se fue en un imprevisto no controlado y entonces hay seguros para muchísimas cosas, entonces no sé si tu emprendimiento es de cámaras, micrófonos, equipos, bueno pues asegúralos, me ha tocado ver en muchas ocasiones que pierden toda su inversión de equipo por un robo, por un imprevisto no controlado, entonces la parte de seguros es súper importante, si pues va a ser como vas a tener que pagarlos, si nada más que es necesario, si, porque hay unos que son como súper persistentes y entonces ahí están, ya están y les dicen que no, ya están, ya están y es como hacerte un poquito esta coraza a los no, pues no y el que sigue no y el que sigue no y también reconocer bueno que estoy haciendo, que estoy sintiendo, que estoy pensando, atenderlo y atenderlo me refiero pues a lo mejor con terapia, a lo mejor con tapping, a lo mejor con mindfulness, como no dejarlo todo como ay es que no tengo suerte o así, no, no, acá adentro hay un ser que está esperando a salir, que está esperando a brillar y nada más lo hemos tenido como controlado, detenido, que nadie lo vea y en el emprendimiento pues hay que soltarse y dejar salir tu luz, para mí el INC es este lugar donde puedes reencontrarte con gente que hace mucho tiempo que no ves y encontrarte con gente que no conoces y que puede cambiar tu vida, a mí me ha tocado en varias ocasiones conocer gente que de verdad me ha transformado, dejen lo que están haciendo, dejen todo, dejen el Netflix, dejen todas las redes sociales, INC lo se está esperando, tiene muchísimo contenido, hay muchísimas conferencias, de verdad los estamos esperando, que vengan con unos oídos dispuestos a recibir, luego decimos que vengan con la taza medio vacía para que se pueda llenar aquí y se pueda llenar de conocimientos, de gente, de experiencias y bueno pues no se lo pierdan. ¡Gracias!